Es un mid-pixi a short-pixi, o sea, entre mediando a corto, ¿sí? Ok. Ya, en base a su misma morfología radial para darle un efecto mucho más fresco y sobre todo juvenil, más actual. Excelente. Coméntales además también, por favor, a todas las personas que nos están viendo, que esta demostración de corte la estás realizando para nuestras alumnas del curso de especialización de corte y mechas de tendencia, ¿verdad? Que nos están acompañando el día de hoy. Sí, chicas, saludos. Hola, adiós, por favor. Hola. Están escondidas. Están escondidas acá. Están aprendiendo. Claro. Como les digo, esto ha sido algo sorpresivo, ¿sí? Espero que todos los que se están conectando aquí, mejor comparten a todos sus grupos de estilismo, a sus escuelas, a sus colegas, compartan un grupo de WhatsApp y compartan el enlace para que todos tengamos la oportunidad de aprender. ¿Sí? Entonces, que la educación nunca se tendría grande. Y aquí vamos a formar el efecto del volumen que la zona superior y cómo se ve el efecto desinitado a la zona inferior. Vamos creando siempre el movimiento de manera uniforme y también homogénea, generando la misma elevación según el lado que vamos girando con la morfología radial. ¿No? Voy a explicar aquí. ¿Sí? En este lado, en este punto, cuando estamos reposando el peine, nosotros dices elevar y usar corte justo en esa línea. Pero aquí, cambio de dirección y es en otra. Dos direcciones diferentes, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Hace todo bien? ¿Sí? Genial. Y luego, en esta parte, también. ¿Qué quiere decir? Es decir, que ponemos un área de acá, punto, punto A, punto B y punto C, los tres puntos tienen la misma medida. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Perfecto. Entonces, lo que hice yo al principio fue, buscar la zona del perímetro como un punto de encuentro de división de adora en forma de B, que está casi entre la zona de la cuspi y la zona de la parte media de la cabeza, tenemos que poner la zona de intermedia y en ese punto salieron dos líneas que se encuentran a la altura de la cuspi y la zona de la ceja. Bien, salieron, por favor. Ahí vamos a visualizar la posición, ¿verdad? Sí. Entonces, una vez que yo hice esto, lo que yo he hecho es, ¿cómo construimos el punta en este punto? ¿No? Y lo que hago es simplemente elevarlo de manera perpendicular. ¿Se dan cuenta que como nosotros los líneas de cabello están generando un número de 90 grados en base a ese punto? ¿Sí? Ahora, en este punto lateral, vamos a seguir avanzando para explicarles qué es lo que hemos trabajado. Donde reposa el peine, ahí está reposando. Coloco mis dedos y proyecto. Donde reposa el peine, con mis dedos y proyecto. Dos proyecciones distintas, ¿verdad? ¿Sí? Fue esta y fue esta. En este punto, de igual manera. Y así, consecutivamente, vamos trabajándolo en base a su misma forma craneal. Es por eso que le hacemos y vemos esa curvatura natural que va en el efecto de las capas. ¿Ya se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo rompo, no? Ahí está. ¿Qué bien? Lo siento, lo siento. ¿Ya? Ahí vamos. Y ahora vamos a ir finalizando el corte. ¿Sí? ¿Hasta ahí se comprende todo? Sí. ¿Sí? ¿Lo miren? ¿No? Sí. Perfecto. Perfecto. Vamos poco a poco. Como les digo, es fácil tocar el sol, recibo, no estaba nada planificado. Y bueno, dicen que va a ser mejores cosas que vienen de manera imprevista, ¿no? Sí. ¿Sí? Perfecto, Lloyd. Coméntanos un poquito, por favor, para todas las personas que nos están viendo, ¿qué criterios hay que tener en cuenta al momento de realizar este corte? Corte Pixi. Ya, primero, el tema de la disponibilidad y la basadía que puede tener la modelo o la clienta a través de un cambio, ¿no? Dos, el tema morfológico y la seguridad de las técnicas que puedes crear. Y tres, el tema de la seguridad de trabajo a la gente por creer y ejecutar el corte. ¿Sí? Y para tener todo eso, tienes que tener primero el criterio del conocimiento, ¿no? Saber por qué lo haces, por qué no lo dominas y dominar la técnica de la organización. Excelente. ¿Tips para dominar la técnica? Analizar el punto morfológico del cráneo. Ya. Imagínate que es un cuadrado, que estuviera en una caja, mitad de caja, tengo este tipo de morfológica cránea. Ya. Hasta ahí vamos avanzando. Entonces, líneas diagonales, líneas verticales, líneas horizontales. Perpetivas básicas de la base de la educación. ¿Sí? Luego, proyección de orden. Corte sobre la palma. Corte en la palma. Definición. Ejecuta. Ahora, truquito que yo voy a enseñar a uno de ustedes. Lo voy a poner detrás, justo ahí, y quiero que vean cómo hace el movimiento de la tijera. Solamente se mueve el pulgar, ¿verdad? ¿Sí? El truco está en este. Tener los dos dedos ligidos, los últimos, los siguientes inclinados, y genero este movimiento. ¿Sí? Para aprender o dominar este truco es, primero, aprender a aperturar toda la tijera. ¿Sí se dan cuenta? Así yo no meto todo mi pulgar. ¿Sí? Y luego cierro. Abro, cierro. Luego de lo cierro, quiero que lo cierre. Después, estas cosas son trucos. No interfieren en tu resultado. Más que esto es un momento de demostración de habilidad. Pero el tema real es esto. Línea de corte. Si sabes esto, sabes controlarte en tu peli y me vas a hacer la misma mano, perfecto. Eso es lo que necesitas para hacer, no solo el corte que sí, cualquier corte. Primero, la diferencia entre todos los cortes, el tema de tamaño, iluminio en el base al trabajo que vas a realizar. Vas a tener siempre la parte morfológica, tanto facial como cranial. Y eso sería básicamente todo lo que necesitas para hacer, pero muy corte. Ah, y bastante práctica. Importantísimo eso, ¿no? Recordemos que esta carrera requiere de mucha práctica. Ajá. Lo que hemos hecho ahorita, como no podía exportar para que no taparan a mis alumnos y también a todos los tratamientos, es que cogí este punto de mechón de referencia y cogí la parte superior de una manera horizontal y corté recto. Y en base a esto, estoy generando como ahí tengo una superficie. Ya tengo una superficie ya visible de la zona superior, ¿sí? Empiezo particionando y voy ejecutando corte. ¿Sí? Repito. Hasta aquí estaba el corte, ¿verdad? Esto faltaba, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, perdón si no se me escucha, perdón. Diagonal, horizontal. Prefiero ser la línea horizontal. Y en base a eso, genero y creo corte, que se ve, ¿verdad? Sería corte esto previamente. ¿Para qué he cortado esto previamente? Para que cuando ya no tenga la posibilidad de generar un movimiento constante, pueda avanzar de manera de reversa, porque ya tengo la línea superior. Y yo no tengo ningún tipo de problema. ¿Se entiende? Sí. Genial. Espero que tus dudas que tengan, por ejemplo, por redes sociales, ya sea por Facebook, por favor, coméntenos para yo poder responder todos los interrogantes, ¿no? Para ejecutar el corte que el día de hoy estemos viendo. Excelente. Empiezan a llegar los saludos, Lloyd. Por acá nos dice Kevin Manríquez, nos dice, saludos, mi hermano. Capo de capos. Recomendado a la Academia Procolor Academies. Ah, muchas gracias, Kevin. Gracias, Kevin, por la recomendación. Te enviamos un súper abrazo. Continuamos, entonces. Sí, sí. Se dan cuenta que ya estamos con una encuesta de las líneas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y vamos visualizando como a la gente se ha acabado. Cuando tengo un tema de la oreja, que hace entonces todo va, ¿no? Porque quiero dividir y tengo miedo de la cima de la oreja, ¿verdad? Divido en dos. Me posiciono aquí. Y lo que hago es peinar. Se dan cuenta. Cuando yo voy a peinar, pongo mi mano siempre pegado al peinio. Pego la línea de corte, prescindo la retina. Y ejecuto, corto. Aquí también termino. Aquí también termino. No tiene mucha relevancia, a menos que tu mano derecha, que es la que ejecuta el corte, pueda que la afecte. Mientras tanto, el orden de los factores no tiene el producto. Visualizamos la calidad que es más natural. ¿Verdad? No es muy fácil crear este movimiento, si es que no tengo el orden respectivo, para todas las que están presentes. Es importante. Y es fatal. Hay que saber en dónde y en qué ángulo colocar la tijera. Pero nunca se hace de manera horizontal. La tijera de texturizar nunca se hace de esta manera. O mejor dicho, no te recomiendo que lo hagas. Se puede hacerlo, sí, pero en la cosa es evitar, generar mucho desgaste. Porque después se ven múltiples líneas donde ha pasado la desatadora o la curviola. No es real y queda detada. Una línea recta y una línea de dientes. ¿Hasta ahí todo? ¿Estamos bien? Sí. Maravilloso. Y veamos aquí un tema, un problema que no es muy común, bueno, sí, común decir, pero no es muy fácil para muchos el corregir. Y ahora, me gusta trabajar esto en el cabello seco. ¿Sí? Ajojo un poco para mí como ahora el cabello, la velocidad de la pimienta para caer en el cuerpo. Y mira cómo lo coloco en el tijera. ¿Trabajo otra línea o trabajo sobre la funda? ¿Punto? Exacto. Y mira cómo cae eso, a vercito. ¿Se ve marcado? Nada. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen muchos? Agarran y hacen esto. Y eso es totalmente un suicidio. Porque no es la técnica correspondiente. La idea es que el corte parezca que así hubiera nacido. Que tuviera la bendición de tu nacer, puso con su mamá, darme ese efecto de corte. Natural. Natural. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Y miren ese efecto que le agudiza y le pone un perfil mucho más estelizado a su mente. ¿Se dan cuenta? Sí. Sí. Cambiando, cambiando este pedacito. Pero el perímetro del corte cambia siempre y cuando yo lo perfile de la manera correcta. ¿Sí se entiende? ¿Sí? No. Ya. Viva esa. Eso no está bien riego. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué les está pareciendo la especialización? En serrén. ¿Están aprendiendo o no? Acá, acá. Vamos a girar para que se les vea, ¿ya? Por el protagonismo. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal les está pareciendo? ¿Ah? Sí. No sé, se me esconden por ahí. ¿Por aquí? Sí, muy interesante. Muy bien. Es importante que todos tengan la participación de idioma de estar ahí. Perfecto. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos por acá. Esto es el tema de donde muchos tienen miedo, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí es donde dice, uy, ¿ahora qué hago? Porque es la parte que engloba y el mar del rostro. Puedes usar lo mismo, usando la hoja recta como referencia. Mira. Todos los pelos de manera así, horizontal y color rotígola de manera. Gracias. Todo esto. Nada más. ¿Será bueno? Se mantiene. Pero, ¿qué dice en eso? No se nota la marca. ¿Se dan cuenta? No se nota la marca. ¿Por qué? Porque lo que dice es crear una diagonal en línea y generar otra en este movimiento. Eso es lo que he creado. He creado un cruce. He creado esto con esto. Y ahí queda la naturaleza de la calidad del corte. Ahora, te quiero definir con la misma tijera de filo navaja. ¿Sí? Voy trabajando, ¿sí? Y veo que lo que estorba. Genera la curva. ¿Por qué queda? No, miren. Esa es la torre. ¿También no cambió? Sí. Exacto. Cambia. De eso se trata. De generar cambios. Si yo no tengo orden, no tengo nada. Así de simple. ¿Sí? Ahora, ojo la tijera acá y se aguarda un centímetro. Un centímetro, deslizo. Un centímetro, deslizo. Un centímetro, deslizo. Un centímetro, deslizo. Este tipo de trabajo solo se hace con la tijera de filo navaja. O filo liso continuo. Para generar este movimiento natural. Y me lo considera. ¿Se han puesto? ¿Qué pasa si con la microdienta les voy a jalar en la cabeza? Porque la microdienta tiene microdientas que hace tracción. Es para evitar que se escape el cabello. Acá la tijera de miro contigo, o filo navaja, te queda un corte curvo. Primero horizontal y después curvo. Importante la herramienta. Importante las herramientas. Exacto. ¿No? Sí, no hay una barca. Sí. Claro, este cielo. No son económicas, ¿es cierto? ¿No? Y voy definiendo de los detalles. ¿Se acuerda? No corto casi. Esto es lo que también. Qué detallitos. Ahí va. ¿Verdad? Bien, vamos a ver. Voy definiendo. Hasta ahí, pienso que está bien. En la acá, hay un pequeñito de manera remolino. Perfecto. ¿Dónde está el remolino? Acá, ¿verdad? Sí. Triángulo. Triángulo. Remolino. Es este problema, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? ¿Todos lo pueden ver? Maravilloso. Pas, pas, rombo. Siguiente. Pas, pas, rombo. Triángulo. Como un triángulo opuesto, forma un rombo. ¿Están buena? Un triángulo así, con un triángulo impartido, con la hoja que dibujo, genera un rombo. División de peines, triángulo, con punta hacia arriba. Otro triángulo impulsado, con la punta hacia abajo. Dos triángulos, es un rombo. Y lo genera, entonces, desgaste. Ahora, cuando lo peino, ya no me genera ese remolino. Pero eso es una textura personalizada. O sea, no todos los cabezos voy a seguir lo mismo, no. Tengo que ir avanzando con el perímetro y veo, ¿qué cosa no me gusta? ¿Qué cosa me gusta? Y voy avanzando. Y miren, ¿cómo estaba antes en el perímetro? Y ahora, ¿cómo está avanzando? Y después. Miren cómo está en el arcado facial. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Impresionante, definitivamente, Loi. Ya vamos viendo el resultado. Y eso que todavía no has terminado el corte, ¿verdad? Hemos avanzado solo una pequeña parte. Entonces, es una tercera parte todavía. Excelente. Tenemos bastante por aprender todavía, entonces. Por supuesto. La parte más importante como introductoria lo haremos ahora más rápido. ¿Sí? Con cualquier consulta, duda, por favor, escríbelos, ¿no? Si es lo que están presentes en la transmisión en vivo, ¿sí? Y comparta. Como digo, el conocimiento es para compartir. Excelente. Vamos enviando saluditos. Saludos para Mercedes Villarreal, que nos está viendo el día de hoy. Saludos también para Isabel Chumbes. Sí, la acuerda. Lucero Quisfe. Kevin, que bueno, ya lo saludamos también. Tania Palomino. Gracias, chicos, por acompañarnos el día de hoy en esa transmisión, que como ya lo mencionó, Loi ha sido de improviso, digamos, ¿no? Gracias a que hemos querido compartir el día de hoy un poquito del conocimiento que están recibiendo nuestras alumnas como parte de su formación en el curso de especialización de cortes y mechas de tendencia. ¿Ustedes no les gusta el corte? Tan triste, no caigarles. Ah, sí, la próxima. Está bien, está más concentrada. Está más concentrada. Ay, ay, ay. Están sorprendidas. Están filmando, grabando para no olvidar. Excelente, muy bien, chicas. Demostración en vivo, entonces, de corte pixi por nuestro especialista, Loi Marquez. Marcelo, quien además, les comentamos que tiene próxima apertura del curso de diseño de corte, ¿sí? La segunda apertura a cargo de nuestro docente especialista en el horario de lunes y miércoles, turno noche. Recomendamos nuevamente para quienes están conectando que estamos realizando esta demostración que se está realizando, además, en una de las clases de especialización para nuestras alumnas de cortes y mechas de tendencia. Hemos querido compartir todo el conocimiento que ellas están recibiendo con ustedes para que desde la comodidad de su casita puedan también completar su formación. Vamos por organizar cuenta que estamos yendo de forma secuencial, ¿verdad? Sí. Sí, genial. ¿Hermos? 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 Invitamos a todas las personas que están conectadas en este momento a que nos dejen un comentario positivo y compartan además esta transmisión con todos sus amigos, con todos sus contactos para que al igual que ustedes puedan adquirir conocimiento el día de hoy, domingo de especialización. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se puede? Es porque yo genero la no de línea recta, que es una línea punteada. Esto se llamó lo que es el poika. Cuando quiero hacer un poika, correcto, ¿no? Ya se logra la línea porque es lo que he dado con mis alumnas, ya van a estar presentes aquí, creo. Es que, confíenme, chicas, hago una línea superior en la parte de mi dedo medio izquierdo para aprender a mover la tijera y generar los piquetes de esta manera. ¿Por qué es mi YouTube para que ustedes puedan aprender a manipular la herramienta de manera correcta? ¿Sí? Y espero que las chicas lo hagan, ¿no es verdad? Sí, lo hagan aquí. ¡Ay! ¡Muchas gracias! Están absortas con tanto conocimiento que les estás compartiendo el día de hoy. Sí, ellos son como una pizarra, ¿no? Bueno, son las afortunadas, además, ¿no? Porque ya a esa hora normalmente está terminando la clase. Son las que, digamos, han tenido la suerte y el privilegio de quedarse un ratito más y tener esta demostración personalizada, esta clase personalizada, sobre corte pixi. Súbe la atención. Ya, ahora, como se dan cuenta, es como que, ¿ahora qué hago, no? Si yo tengo esta zona y quiero trabajar, como que no encuentro nada, el sentido. Profe, siga de esto y queda nada más. Pero ponte que la oreja le pueda gastar. Niño horizontal. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Ve y no. Niño horizontal y bajo. Lo que produce ahora una conexión de la zona superior. ¿Verdad? Para qué. Para la guía. Exacto. Esto vas a quedar tu nueva hecha guía, como se me llama. Yo le hago línea de referencia. Apoyo acá mi dió índice. Digo, mi dió anular y medio. Mi ejecuto. Corte. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿He puesto mis herramientas a la mesa? No. No está en la casa. Todo está en el marco. No me acuerdo si yo soy 5, 5, 5, 2, 1 o 1 solo. Mira, que tengas el patrón de edición de manera ordenada. Perfecto. Profesor, ¿sabes qué? Estoy cortando y quedo la línea. Ah, partición. Primera tu línea. Y ahí lo que ya cortaste es perfecto. Un marchito. ¿Sí? Supongamos. No te vas a pagar. Para nada. Mientras que yo tengo lo que ya trabajé lo tengo para tu pres. Voy a cortar y voy a generar y ya tengo la tranquilidad de que no voy a desordenarme absolutamente para nada. Porque esto ocurre, ¿verdad? Quiero cortar y después llegando a la guía. Curras un pedazo de arena que has partido. Lo proyectas y ya tienes tranquilidad absoluta. ¿Verdad? Exacto. Y esa ve. ¿Mitad de oreja para este lado? Sí. ¿Ahí vamos? ¿Se ve? Sí. ¿Cómo? Cuidado con la oreja. ¿Sí? Este es el que estamos domingo, pero no estamos con la toma más que todo. ¿Verdad? Hay que estar súper atentos al momento de realizar el corte, ¿no? Sí. Súper concentrados. Y como si te levantan cuenta que después si yo lo separo, ya está hecho. ¿Tienes un arcoñito? Ah. ¿Hacer un nuevo, viendo el sentido? Este me importa. Profesor, ¿ese efecto que tiene es por el tipo de cabello que tiene? ¿La forma del cabello que tiene? ¿O si fuera muy lacio va a quedar igual lacio también? Dependiendo. Si es un lacio o un cabello liso, y tiene cabello de lado, puede tener ese efecto también. Puede ser un cabello liso pero doceo. Doceo. Si no te había guisado, puede que no te favorezca. Pero tendrías que utilizar los últimos dos centímetros y medio de la punta de manera muy fina. Para que te haga ese efecto de caída natural suave. Si está demasiado compacto, no te va a generar ese movimiento. ¿Sí? Buena pregunta, ¿ah? Buena pregunta. Porque puede que no todos los cabellos son maleables. No todos los cabellos son, este, dóciles. O sea, me diré que tienes el cabello de trasero líquido, ¿verdad? Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Estás calladito? ¿Entiendes lo que es? Sí, concentrado. Concentrado. Nadie, porque estamos en transmisión en vivo. Le va a preguntar al final, dice, examen, sorpresa. Examen, sorpresa. Si el que no responde, no tiene su título. Así es. Sin presiones. No, no tiene presiones de promedio. ¿Está? ¿Está? Siempre tengo un apoyo, un esfuerzo de tijera al aire. O lo apoyo a la punta, el dedo medio, para un piquete, o otro piquete. O tengo doble apoyo, con dedo anular y medio. Yo siempre tengo un punto de apoyo, siempre. Para generar un buen corte. Y la idea es que tengo solamente movimiento de pulgar. ¿Verdad? ¿Sí? Maravilloso. ¿Qué procedía delante? Si son matéricos. Sí se acuerda. ¿De cuál? ¿Cómo cortaba delante? En diagonal. ¿Vario? ¿La diagonal? ¿Qué más? ¿Hacia abajo o hacia delante? Hacia adelante. Correcto. Muy bien. Eso. Pananasta. Muy bien. Perfecto. Demostración en vivo, entonces, de Corte Pixi para nuestras alumnas del curso de Especialización de Corte y Mechas de Tendencia. Y también para todos nuestros seguidores de Procolor Academy. Recordarles nuevamente que tenemos próximas aperturas, tanto del curso de Diseño de Corte, a cargo de Eloy Marcelo, como también de Especialización en Mechas de Tendencia. ¿Qué les parece, chicas? ¿Cómo está quedando nuestro modelito? Hermosa, ¿no? Profesor, ese corte es más arriesgado. ¿Se puede usar en todo tipo de rostro o solo las personas que te dicen? De por sí, un corte es porque nadie lo desea, para empezar. Pero ese corte lo puede llevar a cualquier persona, siempre y cuando sepas realizar el punto morfológico. Por ejemplo, uno de sus compañeros me dijeron, ¿no? Profesor, yo he dicho que los pixis, o volviendo un poquito, hacen el triangle un poco más abajo, ¿no? Y empiezan a cortar de manera diagonal. ¿Pero por qué lo hace? Porque la zona plana de la cabeza es muy amplia. Y entonces, si yo corto de esta manera, me va a quedar aplastado la zona superior. Y lo que yo debo crear es un tema de volumen, en ese caso. ¿No? Entonces, aquí, en la parte de acá, cuando el triangle está muy abajo, tengo que proyectar y cortar el triangle de abajo de manera consecutiva. Y vamos avanzando. Y cuando hago esto, acá me queda pesado. ¿Por defecto, cierto? Entonces, ¿y por qué me queda pesado? Porque requiero volumen y masa, para que el triangle se vea circunferencialmente perfecto. Sí, circunferencialmente perfecto. Porque si no, se veía así. ¡Ah! Súper plano. La verdad es que ella tiene un cráneo, miren. Que ayuda. Que te ayuda, exacto. ¿Sí? Es una morfología ideal. Ideal, parece. ¿Ya? Así que envidia, por favor. Envidiada está creme. Envidiada. Y ese es un punto importante, ¿no? Y recordemos, bueno, eso es algo que tú constantemente mencionas y recalcas al momento de realizar tus clases con tus alumnitas, pero mencionémoslo también para todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión. Los cortes deben ser realizados posteriormente a una evaluación morfológica, ¿verdad? Sí, por eso digo, todo corte que yo realice, o que pegue en su hacer, o que se me ocurre hacer, es previo diagnóstico morfológico. Depende del tipo facial, depende de la morfología craneal y la morfología corporal. Una vez que yo tengo todo ese lineado, puedo decidir o puedo proponer múltiples opciones de cortes. Ya sea en cortes medianos, largos, cortos, atrevidos, posados, pixies, shortcuts, el efecto hair punk, depende de la variedad que tú quieras crear, eso es tu estilo. Pero en base a los puntos morfológicos, no todos los dos te quedan iguales, ¿verdad? Voy a hacer una toma, mira hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo el punto, sí. Y quiero que vean cómo se vea, ya, el movimiento interno del corte, ¿verdad? Ahora, ojo, acaba de terminar dos pequeñas partes del corte, falta la parte que engloba todo. Exacto. Ahora como estoy mirando, ahora como estoy mirando, ¿qué me falta hacer antes de avanzar arriba? ¿Qué hice atrás que no estoy haciendo al otro lado? ¿Ya? ¿Por ahí, por ahí, por ahí? Eso, eso. Ya están, ya casi, ya casi. Sí se me va a acordar, sí se acuerdan. ¡Por el millón de dólares! Tiene lo que estás perdiendo. El llama, 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 el llama. Y da punta. Tiene un problema técnico. Cosas que suceden en vivo. Muchísimas ventanas. Ahí para que puedan ver que ha sido totalmente improvisado. Ya, texturizado. Con la punta de la tijera, ¿sí? La punta de los demonios. Y lo pasamos en el mes, soy yo, no todo. Querían darte la oportunidad de que lo diga. Que te luzcas en cámara. No era que se den olvidado, ¿no? Ah, esto ya te entienden. Porque ellos siempre están cantando, ¿verdad? Sí, yo sé. ¿Verdad? ¿Están cuenta que yo corto suerte para la punta, verdad? Y eso me garantiza que cuando yo lo peine, yo no tenga estos molestos cabellos extra que me estorban, ¿no? Poco a poco. Y mi mismo se va. El efecto natural me encanta. ¿Sí? El efecto natural me da esa soltura de corte. Mira, si yo quiero hacerme un efecto mucho más grave, ¿no? Lo hago aquí y listo, ya está, me hacía mágica, ¿no? Pero no lo queda mal. No lo queda mal. ¿No? Vamos a hacer algo más soft, más alegrado. ¿Sí? Pero para que vean que sí se puede crear con un corte bien hecho, múltiples decimos, que depende de style. Aquí me refiero a un style, le pongo un poco de mousse, le pongo un poco de laca, le pongo un poco de plancha y le haga un acabado. De repente, si las señoras se le daban el gusto de irse a una fiesta rojera metalera, ¿no? Y le hacemos una fiesta rojera, ¿no? Y le planchamos. Y le estamos en la capa que queda sin inagudo, como un tipo de un canto romano. ¿Sí? Exacto. ¿Pero por qué me va a caer así? Porque la morfología va a indicar que el corte está totalmente homogéneo de un punto a otro. Si está mal hecho, si está planchado, ¿se va a notar o no se va a notar? ¿Se nota? Por supuesto que sí. Claro. Qué bonito. Sí, claro que sí. Claro que sí. Por supuesto. Profesor, ¿y si es gordita, cachetona? Le hago mayor flecos en la zona frontal. Ah. Para que el mismo tipo de cabello, hacia la zona lateral, deduzca la amplitud facial. ¿Para el día? Claro. Por ejemplo, dice, si es gordita, cachetona, ¿no? El tema de amplitud facial, es decir, por el tema de grasa, o el tema de anchura corporal. Si yo creo que la parte inferior es muy homogéneo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quitarla. Pero no lo hace quitar de manera como por una operación. Se tiene que hacerlo quitar como un efecto visual. Y lo tengo que tener en el corte, que no esté tapando parte de la amplitud facial. Y va en el marco y se va a escoger. Y luego se va a reducir. Exacto. ¿Me entiende? ¿Quieres decir que es más largo o...? No, no, exacto. Por ejemplo, si esta parte de aquí. Yo creo que el proyecto y la reducción de un pan de rostro. Si lo peino, lo despejo. ¿Verdad? Pero si tengo que lo que es mucho más amplio, el de aquí, en vez de cortar este momento, lo puedo cortar en este ángulo. Ajá. Y, pero esto es lo que se van a tratar de formar. Para que cuando lo peinen, tenga mayor eliminación de amplitud facial visual. Ah, ok. Exacto. ¿Se van a preguntar que hasta el caso de esta lista no lo que analizan la morfología del rostro? Sí. ¿Sí o no? En todo. La pregunta de su compañía es excelente. Sí, este es por tener la pobreza. La pautica reduce más la pobreza. Claro, exacto. Eso se trata. Que me buge en la piscina. Ahí está. Ahí está. Es por el que le preguntaba, fue por el que me mandó. ¿Por qué? No. Es. Bueno. Ya sabemos que estamos en vivo, ¿no? Jajaja. Están extasiadas con tanto afrontado conocimiento, Loe. Me cansó. No sé si alegra, me asustaba. Pero no. Ahí vamos a trabajar. Ahí lo está conectando, ¿no? Ahí lo está conectando. Estoy conectando a la zona inferior de la zona superior. Sí. Y ahí hago divisiones radiales. ¿Se acuerdan de las divisiones radiales, verdad? Sí. Sí. Perfecto. Como un pastelco. Como un pastel. Genial. Ahí estamos en vivo. Jajaja. ¿Qué sucede? Ya les explico para todos esos, este, que subiremos. Una partición radial, que es que de un solo punto, genero varias líneas. ¿Sí? De un solo punto, genero varias líneas. De este mismo punto, genero otra línea. O una partición radial. De aquí, genero otra partición radial. ¿Sí? Y de aquí, genero otra partición radial. Exacto. Es como si fuera un pastel. Mira, todo lo que se parte, básicamente, de un solo punto, se le llaman particiones radiales. ¿Sí? ¿Hace ya no se ha entendido? Sí. Maravilloso. Ya. Ella no se ha entendido su certificación. No, 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 no. Es un pastel de manzana. Pai de manzana. Pai de manzana. Ay. Pobre que me diga. Y eso es para ustedes también. Yo lo he. Pero eso no se corte pai de manzana. Jajaja. Te salgo a otro punto. Ay. Porque esa tendencia no me creaba. Jajaja. Jajaja. He escuchado tendencias como que... Jajaja. He escuchado tendencias como que... Jajaja. He escuchado un corte pai de manzana. Es cierto que la tendencia avanza, pero no corta. Jajaja. Jajaja. Son muy creativas las chicas el día de hoy. Miren chicas. Miren, 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 miren. ¿Se acuerdan de ese tamaño? ¿Se acuerdan? Ya lo vamos a poner aquí. O casualidad que aún no lo he cortado. Y pero con la geometría está genial. Ya está. Creo que coinciden, ¿no? Sí. Porque esto no he cortado. Pero esto es lo de acá, ¿verdad? Sí. ¿Hay coincidencia? Sí. Hay coincidencia. Exacto. ¿Qué sucede? He creado una conexión geométrica del lateral con la zona posterior. De esos estrellas de corte, que hay unas conexiones. Profe, entonces traemos, por supuesto, pero hay medidas de desconexión. ¿Sí? Ahí está. Ya vamos finalizando el corte. ¿Sí? Vamos finalizando el corte. ¿Sí? Aquí va un poco más recto porque quiero tener un poco más de peso. Ayer tiene un poco cabello. Es una zona superior. Sí. ¿Sí? Eso. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Maravilloso. Vamos. Ahí está. Coincide, ¿verdad? Coincidencia. Coincidencia. Conectamos. Casi. Casi. Tengo esta medida casi totalmente equidativa. ¿Qué triángulo estoy formando al dividir ahí? Isósceles. ¿Qué? Un isósceles. Triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Dos lados iguales. Dos lados iguales en la misma base. Exacto. Un triángulo tiene una base y tiene dos lados iguales, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Es un triángulo isósceles. Maravilloso. ¡Ay! Quise aprender peluquenía, pero aún menos matemáticas. Coincidencia. Miren. Si acá tengo la proyección, acá tengo la proyección. ¿Se dan cuenta? No se acuerdan. ¿Verdad? Imparenta, es verdad. Pero tienen la misma medida. ¿Sí o no? Acá cojo un poquito y voy a proyectar. Voy a hacer la proyección. Le voy a meter este pedacito. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Se entiende el corte? Sí. Muy bien. Perfecto. Aquí si le voy a hacer un poco de piquetes para romper el vídeo. Por eso esta corte no está recto, recto. Acá requiero peso. Acá requiero movimiento. Le doy los piquetes o el poica. Acá le pongo un poco de peso. No requiere darle más volumen acá. Su cráneo, perdón. Está casi perfecto. Hay que aprovechar la morfología cránea. Claro. Exacto. Ajá. Y ahí. ¿Se dan cuenta? Utilizo. Ese está por acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Cambie. ¿Verdad? Maravilloso. Ahí está. Por supuesto. ¿Listo? Luego los zapatos ya. Vamos a suprimir. La parte que yo estoy viendo, para que no apruebe y sea rápido que te parecen de materiales. ¿Sí? Le doy. Perfecto. Y luego. Todo lo estoy haciendo en base. A la forma grande Ahí la punta que me sobra Profe, no estoy viendo lo que estás haciendo Lo que estoy haciendo tal Lo van a ver ahora ustedes en este momento No se preocupen Ahí va a generar Acá Punto radial Abro Abro Profe, no veo Lo dibujo mejor Abro Abro ¿Se ve la línea? ¿Sí? ¿Lo ven? Maravilloso ¿Verdad? Perfecto Muy bien Saludos Saludos De hoy en una transmisión más De aprendizaje Una sesión de aprendizaje A cargo de nuestro docente Lloyd Marcelo Elevo Ahí está la conexión ¿Verdad? Sí Perfecto Ahí está ¿Conexión o no conexión? Sí Disculpen qué tipo de conexiones angulares En base a la moscología Lo que no viene ¿Verdad? Muy bien Mitad de la petición que ya he creado Me ayuda al siguiente ¿Verdad? Sí Perfecto Ahí se ven las peticiones ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí Claro Profesor No veo Que fue esta Y fue esta ¿Se dan cuenta? Sigo patrón ¿Verdad? Perfecto O coincidencia o no coincidencia Y no lo he proyectado todavía Eso es Bajamos De la ración y por favor Y ya vamos a ver Y visualizando el efecto de corte ¿Sí o no? ¿Te gusta? Sí ¿Sí? Ya, genial Voy a hacer preguntas después ¿Ya? No No ¿Por qué? Pero vamos a parar No es todo más Vamos a ver Si ¿Ya? ¿Está? Qué rico es el mar y el corte ¿Verdad? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí ¿No? Ya Lo bajamos un poquitito ¿Sí? Y vamos a ir rectificando En base a un cross-checking El cross-checking es un análisis Que vamos a ir cruzando Si hemos partido de manera casi paralela Haremos una división o puesta Para ver ¿Qué es lo que estamos fallando? ¿O qué podemos conectar? Y miren Sin conectar Y sin cortar Se ve recto Yo creo que así arriba No Pero por defecto se ve así ¿Verdad? Eso es un cross-checking Un análisis que por más que tú hayas proyectado de manera diferente Si ha seguido patrón debido Se ha hecho de una manera correcta ¿Se entiende? Sí No es fácil llegar a ese nivel Ustedes poco a poco lo van a aprender a llegar ¿Sí? Pero quiero que entiendan los objetivos Miren Esto sí es una secuencia De orden El corte se va a haber ordenado también ¿Sí? Exacto Ahora Es cierto que me gusta que tenga mucho volumen acá Pero acá tengo demasiado cabello abultado ¿Sí? Procedo a escorizar Bueno, voy a ir a cerrar justo por aquí ¿Sí? Perdón, perdón, perdón Vamos a acomodarnos un poquito No voy a usar la entesacadora No me gusta usarla mucho por el tema de que me tendiera una línea de brecha de niñas ¿Sí? Lo bueno que tenemos la producción siempre lista ¿Sí? Maté una camaradería de producciones con... Técnica de texturizado, ¿verdad Loe? Correcto Vamos comentándole un poquito, por favor A todas las personas que nos están viendo a través de redes sociales Lo que estás realizando Por supuesto El día de hoy estoy creando un corte Big Pixie O Pretty Short Pixie Como quieran llamarlo ¿Ya? Para darle efecto de movimiento Y caer natural a un estilo generalmente asiático ¿Y se dan cuenta de la textura? ¿No? Hay mucha desconexión ¿Sí? Hay bastante desconexión en el momento del corte Mira hacia abajo, por favor Gracias Y vamos por acá ¿No? Zona de alta densidad en la zona justo intermedia del cráneo La zona intermedia baja es la zona de mayor cantidad de cabello Pero no voy a entesacar de esta manera Como hacen muchos estiristas Cogen la entesacadora ¿No? Y agarran esto, ¿no? Uy, hay mucho volumen Agarran esto Ya abajo Adiós Tengo 5.000 cabezas acá Y tengo 3 talleres de ceramón Y no es estético Para nada ¿Sí? Ahora Me encantaría texturizar el seco ¿Sí? Solo me quiero que estés aprenda la técnica Ya que no es fácil Pero no es simple ¿Sí? Voy abriendo Acá tengo un problema Y voy levantando Y hago esto ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Voy haciendo cortes Transversales Transversales En la misma dirección Del cabello Y miren cómo se ve Más natural ¿Se acuerdan que se ve el no disparado, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora los proyectos Los proyectos Miren cómo caen Caen con mucho más ¿Sí? De eso se trata De buscar la naturaleza Ahora Quiero Profesor Está muy emplomado Veo que es lindo La textura Pero acá hay un pequeño detalle Los detalles Se Afinan Nunca la una niña Transversal recta Siempre vamos trabajando De manera consecutiva Siempre vamos avanzando De manera consecutiva Ampliamos un poquito aquí No preparada Para un cambio de luz Y de repente No sé qué Ah, no Ah, ya Se va a cortar Se va a cortar Saludos para Fanny Elena Natividad Jesús Gracias chicas Por acompañarnos el día de hoy Bienvenidas A una tarde más de aprendizaje Muchos personas dicen Hay que arrafar esto Puede que sí Puede que no Yo quiero aprovechar Su misma caída Natural Un efecto súper sutil No tan rígido No quiero dar Ni un efecto encascado Quiero dar Un efecto más natural Del corte ¿Sí? Repito Quiero hacer que el corte Hubiera nacido de esa manera Bendecida por los dioses Que quede acá Este tipo de corte Natural Que quede en este tipo De impulso De la belleza natural ¿Sí? Ahora Una vez que yo tengo Todo el perímetro Perfecto En la parte inferior Vamos a proceder Un poco a secar ¿Sí? Unos minutitos Por favor Producción Un aplauso Por favor ¿Cómo están? Asistente Asistente Chicas Ahí está Excelente Gracias Lo bueno es que Nos siempre nos tenemos Un poco de donación Por ahí Gracias Vamos procediendo entonces Con el acabado Para que se pueda Evidenciar ya El corte Pixi Que está realizando El día de hoy Nuestra especialista Loy Marcelo Docente De diseño De corte Y también Del curso De especialización De cortes Y mechas De tendencia Un buen corte Un buen corte Se ve Bien lindo Hasta definado Primero Genero volumen ¿Sí? Lo doy en corte De chiquecimiento Y luego Lo voy armando De esta manera Ojo Aún no finalizado El corte Y mira Como ya se está bien ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Un cambio Un cambio ¿No? Sí Por supuesto Todo siempre En contra De la gravedad Que veo ¿Sí? Para que no Este grupo Bien natural La necesidad Es que la actividad No se va a estar sirviendo Todos los días Y tiene que tener un corte práctico Y sobre todo Hermoso Y sobre todo También que sea factible Que funcione Que tenga Un objetivo Darle la comodidad Pestura Y sobre todo Le hace la belleza ¿Sí? ¿Me entendió? ¿Sí se me escucha? Maravilloso Por favor En el grupo En el sector En el Facebook Que se me escucha ¿Ya? Vamos, vamos, vamos Perfecto Saludos para Luz Mary Venegas También para Bresca Montesinos Y para Greta Bienvenidas chicas Gracias por acompañarnos El día de hoy En esta transmisión Sobre corte pixi Lo que me encanta Del corte pixi Es reazar La naturaleza De su mismo Ojo Exacto Lo puedo tener Pero hay un problema ¿Qué es lo que me falta hacer? Texturizar Correcto Texturizar Muy bien Hacia arriba Genial Y ahora Voy a enseñar a texturizar De la misma manera Pero de una manera Cuesta Ya hemos tratado El peine Voy a usar Básicamente los dedos ¿Sí? O sea, el peine es solo para tensar Más, no para ejecutar el corte Aquí lo hemos hecho con el mismo peine ¿Verdad? Aquí usted ya puede hacer ese tema Introducción ¿Sí? Introducción No cierro toda la tijera No cierro para nada Toda la tijera ¿Sí? Voy introduciendo la tijera Poco a poco Se dan cuenta ¿Sí? Peino de un lado Peino del otro Y miren el cuerpo que me da Y el movimiento que empieza a activarse Acá tengo mucho peso Perfecto En un remolino Que tiene ella Tengo tres movimientos Ascendente Bajo Y lateral Tienen solo movimientos De un remolino Ascendente Bajo Y lateral Son los movimientos De un remolino ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Se arrastró ¿Verdad? Pues estoy justo en el encuentro De cada línea Extracto Y voy texturizado Muchos se preguntan ¿Cómo hacerlo? Ya sabes cómo Ya sabes cómo Corregir un remolino Y miren cómo se va la textura Armando En base al mismo remolino ¿No? ¿Sí o no? Hay un problema ¿Verdad? Ya no lo hay Mita Con mitad Eso es El proyecto encima Gira un poquito Para tener comodidad manual Y empieza a texturizar La zona de los puntos finales Ahí está Claro El seco ya sabe Como que hasta más Que te he tenido el corte Porque estás visualizando El cambio De manera inmediata A mí en ocasional Me gusta cortar el seco A muchos de ustedes Me gusta cortar el mojado Válido Es respetable ¿Sí? Pero cada uno De ese estilo ocasional ¿Sí? Y miren cómo vamos Dibujando la forma ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Vamos armándolo Es como rompecabezas Ese corte Vamos a ir poco a poco Armando Y divirtiéndonos Con la metódica De la geometría ¿Sí? Conectamos Y generamos Un curso de esponte En los últimos Dos centímetros De la punta Falta un poquito más Vamos proyectando Y ahora cortamos Bien finito ¿Verdad? ¿Sí? Lo bueno que sí Pero no se nos aporta Ahí está ¿Se dan cuenta? Y además De que el problema Ahora se ve como parte De la solución El remonio ¿Sí? ¿Sí? Divina Qué hermosa Que está quedando De verdad Ahora por la vez Vamos a compartir También el antes Para que entiendan Por qué La sorpresa tan grande De nuestras alumnas Quienes están viendo En vivo De manera presencial El corte que está realizando El día de hoy Nuestro especialista Ha sido Totalmente inesperado Totalmente inesperado No soy presentable Lo siento Pero el Shema de Arte Ha sido Crítico Y sobre todo Un beneficio Para ustedes mismos Vamos Igualando la textura ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? Decir ¿Qué estamos haciendo? Igualando la textura Estamos aquí Por favor Estamos desprezando Estamos conectando Conectando la textura Conectando la textura Con el resto De las longitudes De cabello Miren Se me estaba cayendo Por eso Lo siento Lo siento Por aquí nos dice Bresca ¿Pueden poner el antes Para ver el cambio? Sí Bresca Atenta A la siguiente publicación Que vamos a realizar Una vez Hayamos terminado La transmisión en vivo En donde Publicaremos El antes Y el después Del corte Que está realizando En vivo El día de hoy Nuestro profesor Docente Loy Marcelo ¿Ven? No lo necesiten en casa Se dan cuenta Que hay que usar Una boletíjera Y un buen pulso Aquí Esos micro detalles Miren como se ve El movimiento En la zona superior ¿Ven? Da efecto de diversión ¿Verdad? Se puede expresar El cabello Tiene que expresarse El cabello Tiene que lucirse Comunícate Con el cabello Sí, es un poco Medio alucinado ¿Verdad? Pero tiene que comunicar ¿Sí? Exacto Ni siquiera Descepillado Y hace un cambio ¿No? Le deje este corte Para que se exprese De manera Natural Importante eso ¿No, Eloy? Porque a veces Sucede mucho Que realizan Los cortes Y estos Solo se lucen Cuando están Con el acabado Cepillado Planchado Pero recordemos Pues que las clientes No todo el día Van a estar Cepillándose Y planchándose El cabello Entonces es importante Que los cortes Los realicemos También pensando En su día a día ¿No? En cómo van a llevar El cabello De manera diaria Claro Siempre tenemos que ver Cómo se rutina De la modelo De la clienta Y hacer un corte Adecuado De enfoque A eso ¿No? No todo el tiempo Vas a tener que cortar O vas a tener que estar Ahí está muy elegante ¿Qué les parece? La ventaja de esta carrera Es que con un pequeño retoque De reducción De longitud De cabello Puedes cambiar De estado de ánimo A quien sea Mejorar La autoestima Inclusive ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Le encanta? Muy bien Me encanta Qué bueno Se ve muy bella Definitivamente Gracias